Aleluya Señor, Aleluya Señor Te alabamos Padre, Te alabamos Señor Tu peleas la guerra por nosotros Oh si, gracias Señor, gracias Señor confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús Que por esa cruz del Calvario Señor hace dos mil años Tú nos diste la victoria Y ahora somos más, más que vencedores en Cristo Jesús Cuando dicen amén Aleluya Glorifícate Señor, Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Y glorifícate Señor, Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti ¿Quién es ese Rey que se viste de impoté? Es Jehová de los ejércitos Es un poderoso, vencedor en batalla Glorifícate Señor, Glorifícate Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorifícate Señor, Glorifícate Señor, Glorifícate Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorifícate Señor, 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 Glorifíc Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos cargan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos cargan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos cargan ante ti Glorificate Señor, glorificate Señor Y que todos tus enemigos cargan ante ti Y que todos tus enemigos cargan ante ti Y que todos tus enemigos caigan ante ti Si eres más que vencedor, levanta un grito de júbilo Se celebra victorioso el triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Se celebra victorioso el triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Dilo conmigo Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dilo más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Se celebra victorioso el triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Así Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra victorioso el triunfo de Cristo que me fortalece Te ha hecho más que vencedor Te ha hecho más que vencedor Con toda la convicción Así Celebra victorioso el triunfo de Cristo que me fortalece Más que vencedor ¡Oh! ¡Dile otra vez! Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Díselo! ¡Díselo! Celebrar victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor ¡Sí! Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¡Más que vencedor! Si Dios está conmigo ¿Quién contra a mí? ¡Más que vencedor! Soy más que vencedor En Cristo Más que vencedor Celebrar victorioso El triunfo de Cristo ¡Oh! ¡Aleluya! Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor ¡Fuerte! Celebrar victorioso ¡Aleluya!